¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un episodio más de Infierno en el Paraíso Les saludamos con muchísimo gusto Alberto Améndolo Avilés ¿Cómo estás? Paco, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes Muy buenas noches, no sabemos en qué momento Nos estén viendo A lo mejor con el insomnio están en la madrugada Pero bueno, gracias por estar sintonizándonos Un episodio más, capítulo 8 creo No es un capítulo o episodio Todavía no hemos definido muy bien Después de casi dos meses de estar al aire ¿Qué tenemos en bandeja, Paco? Muchas cosas Mira, hay varios temas Que me gustaría que platicáramos De manera rápida Ya han sido muy cacheteados Muy macheteados estos temas Sin embargo, son temas de mucho interés Como es el viernes negro El viernes legislativo negro Que se dio a cabo La semana pasada Donde los senadores de Morena Hicieron su agosto Pese a las medidas que tomaron los legisladores Senadores de oposición Y fíjate que alguna cosa muy interesante Que se dio Se unieron las cuatro fuerzas El PRI, el PAN, el PRD Incluso Movimiento Ciudadano Para esta situación Y aún así no les alcanzó Para poder frenar este albaso Que dieron los senadores de Morena En donde Tras la instrucción directa Del presidente Se fueron A la antigua sede del Senado Para sesionar Y en cuestión de cinco horas Aprobaron Veinte leyes Bajo Este Muchas irregularidades En el protocolo Que lleva Este El hecho de aprobar una ley Entonces En eso Tú eres muy bueno Platícame Cómo está la situación Bueno pues Para poner el contexto Y poner la fecha En lo que estamos hablando Paco Para no perdernos igual Hoy es jueves cuatro de mayo Lo que Paco refiere Atinadamente Es un proceso legislativo En México Y vamos a dar unas clases de primaria Paco Para poner exactamente el contexto Y la gente Sepa exactamente Política para aprendices Efectivamente Nosotros tenemos un poder Que se llama Poder legislativo Y está dividido en dos cámaras Cámara de diputados Cámara de senadores Y cualquiera de las dos Puede ser llamada Cámara de origen Y Cámara revisora Cuando se presenta Una iniciativa de ley Es decir Cualquier diputado Puede presentar Ante la Cámara de diputados Una iniciativa que se apruebe Y cualquier senador Puede hacer exactamente lo mismo Pero para que esta iniciativa De este diputado O de este senador Se apruebe Necesita primero Que se apruebe En su respectiva cámara Si es la de diputados Pues obviamente El diputado Tiene que aprobar Primero su iniciativa En esa cámara Y luego Una vez aprobada Se turna al Senado Que se convierte En cámara revisora Y en el Senado Se puede modificar Se puede aprobar Se puede desechar Y se regresa Al Congreso Y si se modifica Por ejemplo Si se modifica Se regresa A la Cámara de origen Para que La Cámara de origen Apruebe Las modificaciones Que hizo La Cámara revisora Y una vez Que ambas cámaras Hayan aprobado todo Finalmente Se emite El decreto Correspondiente Si en este caso La Cámara revisora Que es el Senado Aprueba Lo que demandó El Congreso Pues ya no hay necesidad De regresar A la Cámara de diputados Porque ya se aprueban Las dos cosas Pero Aquí sucedió Una cosa muy curiosa Como en toda sesión Como en toda asamblea Paco Tiene que haber Lo que se llama Quorum Muchos dicen Eufemísticamente Quorum legal Pero el quorum De ponerle Quorum legal Es decir Un mínimo De legisladores Para que pueda Darse como válida La sesión Para iniciar La asamblea Efectivamente La Cámara de senadores Tiene 128 senadores La mitad Más uno Es 64 Más uno Son 65 Pero resulta Que Morena No tenía Los 65 Senadores Porque algunos De estos senadores Entre ellos La campechana Rocío Abreu Estaban de comisión Oficial Por parte del Senado mexicano En la ciudad de Bruselas En Bélgica En Europa Y otra senadora Era esta famosa Claudia Valderas Que es una senadora De lista De representación De lista plurinominal Ella es oriunda De Minatitlán Veracruz Pero también Estaba En Bruselas Y entonces Morena No tenía Los 65 senadores Para poder instalar ¿Qué se les hizo Más fácil? Pues bueno Le solicitaron La licencia A la senadora Que estaba en Bruselas Para que ella Pidiera una solicitud De licencia Y la suplente En México Pudiera asumir Como senadora Y formar parte Del cuoro legal El problema Es que esta senadora Había viajado a Europa En una delegación Oficial Del Senado De la República A dar una ponencia En su calidad Senadora Con representación Del grupo Legislativo Del Senado No en favor De Morena Sino Del Senado De la República Como una Institución Del Estado Mexicano Y entonces Se hacen bolas Con las fechas Ya ves que en Europa Hay una diferencia De 7 o 8 horas Y entonces Se hacen bolas Con la presentación De la licencia Pero además La ley orgánica Del Senado De la República Dice que la firma Tiene que ser autógrafa Que tiene que ser Presentada Efectivamente De puño y letra Y entonces Uno no se explica Cómo estando La senadora En Europa Pudo haber firmado Una solicitud De licencia Si no es por escáner Por vía fax O por correo electrónico Y la otra Es que tiene que haber Una causa justificada Y no puede ser Que la señora Argumente Una causa justificada Cuando ella estaba Precisamente En Bruselas En su carácter De senadora Un elemento más El pasaporte En México Hay varios tipos De pasaporte El pasaporte Que cualquier cristiano Como tú Que como tú Y como yo Podemos tramitar Rápidamente Que es de color verde Efectivamente El diplomático Y parece ser Que la senadora Había viajado Con el famoso Pasaporte De color gris Es decir De ese color Porque estaba Viajando Como parte De una comitiva Oficial Del gobierno Mexicano A dar una ponencia Ante una instancia Gubernamental Que era El Parlamento De la Unión Europea Y ahí está El asunto Entonces Ya se hicieron De engrudo Ya se les hizo Bolas el engrudo Ya se enredaron Con las fechas Con el reglamento Interno Y Aquí el problema Es que si No habían 65 senadores Pues no se pudo Haber declarado El quórum legal El quórum Y si no había Quórum Pues no se pudo Haber sesionado Y si no se sesionaba Pues no podían Haber aprobado En una hora Más de 20 Minutas Y acuerdos de ley Y entonces Pues bueno Ya la oposición No son cuatro fuerzas Son cinco fuerzas El bloque de contención También estuvo ahí metido El pluri El pluri Que es de diversos colores El DMC Movimiento Ciudadano El bloque de contención El PAN El PRD Y bueno Ya anunciaron Que se van a ir Ante la Suprema Corte de Justicia El famoso debido proceso Es el concepto Tan gacareado Últimamente Para decir Que el Senado De la República Atropelló Una serie de disposiciones Legales y constitucionales Para instalarse en sesión Para convocar Y para aprobar Una serie de alineamientos Que entre otras cosas Entre otras cosas Desaparece La financiera rural Modifica Temos Se llevaron a la quiebra Estos canijos Y lo más fácil Es bueno La cerramos Porque O sea La eliminamos Y a mis cuates Que les di dinero Pues ahí quedó ya Se acabó No pasa nada Y no hay forma De investigar Porque el INAI Los comisionados Del INAI Los tienen congelados Y el Senado Pudiéndolos haber nombrado En ese momento Decidió no hacerlo No se vaya Regresamos En el siguiente corte Aquí estamos En Infierno en el Paraíso Estás organizando una fiesta Y aún no tienes la piñata En Piñatas y Más Te ofrecemos Gran variedad De modelos Y tamaños Así como Recuerdos Para tu fiesta Nos puedes contactar Al teléfono 981-10-504-21 O por vía inbox En nuestra página De Facebook Piñatas y Más Estamos ubicados En la calle San Diego Número 17 Colonia Tomás Osnar ¿Buscas proteger tu teléfono? Fundas Rajá Es la mejor opción Contamos con gran variedad De fundas para celular Como Samsung iPhone Motorola Huawei Entre otras marcas Nos pueden contactar A través de Facebook En nuestra página Fundas Rajá Manejamos servicio a domicilio Estamos ubicados En la calle 31 Entre Dos Piedras Y San Julián Polonia Revolución A dos cuadras De Gims De Santa Lucía ¿Buscas atención psicológica? En el consultorio CIA De la psicóloga Carla Chan Castillo Tienes una opción Ofrece atención Para niños Adolescentes Y adultos Para agendar Una previa cita La puedes contactar Al 981-18-514-37 O a través De su página De Facebook SIC Carla Chan El consultorio Se encuentra ubicado En la calle Ecuador Número 129 En la colonia Polvorín Recuerda Una consulta Con un experto Hace la diferencia Estamos de regreso Un infierno en el paraíso Esta es la segunda cápsula Y es que mira Para ir terminando Ya ese tema Del viernes negro Que ni la mismísima Rosalía Lo pudo detener Fíjate que Uno de los temas Curiosos Que salieron En esta sesión Es que Los senadores De Morena Habían llevado A un grupo De activistas Que estaban apoyando Una Precisamente Una de las leyes Que estaban por aprobarse Una de las iniciativas Que se iban a aprobar Que era la 3 de 3 ¿En qué consiste? En que las personas Que tengan Un antecedente De violencia Hacia la mujer Que no paguen La pensión Que tengan algún tipo De ese problema No puedan participar Dentro de un proceso electoral No puedan ser candidatos Absolutamente de nada Lo cual a mí me parece Excelente Porque cuántos canijos Hay responsables Que luego hasta Mandan a madrear A la mamá De sus hijos Para que no les hagan escándalo La verdad que eso Es algo muy bueno E incluso servidores públicos Que no puedan Ostentar cargos Ya no solamente De elección ¿Y qué pasó de esto? Que cuando Los El grupo de oposición Le comenzó a exigir A los senadores De Morena Que primero Aprobaran Los Comisionados Del INAI Estas personas Estas activistas Se pusieron A favor Del grupo De oposición Exigiéndole A los morenistas Que las habían Invitado A que aprobaran A los comisionados Porque ellas También querían Transparencia Porque de esta manera También pueden Tener acceso A información Por ejemplo De funcionarios Que todavía están En servicio Que no quieren Pagar la pensión Pero que le engañan Al juez Diciendo que no tienen Trabajo Que no tienen eso Sin embargo O que cambian Sus cuentas bancarias Para impedir Que la institución En la que trabaja La vencelina Y pueden obligar A la institución A dar un reporte Real De estos funcionarios Irresponsables Podríamos decirlo así Entonces Son muchas cosas Que se dan En torno a este Viernes Negro Ojalá de que La Suprema Corte De Justicia Resista el embate Que se está dando Desde Palacio Nacional Porque el presidente Está muy enojado Con esta situación Ya los trató Del gran alcahuete De la mafia Yo lo mismo De siempre De corruptos Deshonestos Que les paga Claudio Ezequiel González Un grupo de estúpidos Que están afuera De las oficinas De la Suprema Corte Mentándole a la madre Insultándole Amenazándolos Amenazándole a muerte A Norma Piña Y eso el presidente No lo ve mal No opina absolutamente nada Lo permite Yo diría Incluso Podría yo atreverme A decir Que lo están patrocinando Desde Palacio Nacional Claro Pero bueno Pasamos al martes De Jaguar Que yo la verdad No lo pude ver Pero sin embargo Alcance a ver Una cápsula En donde La gobernadora De Campeche El aire ascensores Presenta una Plática Los dos perturbados Del martes El Jaguar Bueno Este Presenta una plática Entre el candidato Al gobierno del estado De Coahuila Manolo Jiménez Y el presidente Y el presidente del PRI Nacional Alejandro Moreno Una plática Que realmente Lo que yo pude Hasta donde yo pude ver No la vi completa Hasta donde yo pude ver Es del 2020 No establece Ninguna Ningún indicio De un acto ilegal Es una plática De cuates Donde se acuerdan En ver Para platicar Algunos temas políticos ¿Por qué? Porque son políticos Y la única irregularidad Que veo yo Es La publicación De una plática Privada Que es un delito Dos La intromisión El uso de esta plática Para entrometerse En un proceso electoral Del estado de Coahuila Porque es muy clara La intención De la gobernadora De comenzar A meter cizaña Y crear Un ambiente De discordia Dentro del grupo De la alianza Ya lo ha hecho En el estado de México Ya lo está haciendo En el estado de Coahuila Y eso es una intromisión A un proceso electoral Utilizando Recursos públicos Y el aparato De gobierno Eso Además De que este No nada más Está con Con Atacando A La alianza Se está intromitiendo En los procesos electorales Sino que también Está En contra De 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 Funcionarios De su propio Partido Mira Yo No me voy a ir Por las ramas En esta ocasión No voy a hacer eufemismos Como algunos utilizan Pero yo creo Paco Que la señora Ya está realmente Perturbada Y mal de la cabeza Ya es un caso Clínico Es un caso Para el Iván Para Un psiquiatra Un psicólogo Me parece Me parece Que lo que estamos Viendo Ya Es una mente Perturbada Una mente Fragmentada El de la gobernadora Y conste Conste Que no me estoy Refiriendo Ahí en cuestión De género Ni en cuestión De la edad Esta 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 crítica O este cuestionamiento Que yo señalo Se puede configurar Tanto para un hombre Joven De edad mediana O de edad adulta Tanto como para una mujer Lo que estamos viendo Es una actitud Ya Este Sistemática De la gobernadora Una enajenación mental De una 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 fractura mental Que tiene la gobernadora Porque ella no distingue Creo yo Entre las cosas Correctas E incorrectas De las legales De las ilegales De la función Que ella tiene En la constitución De gobernar Y lo que estamos viendo Todos los martes Es un personaje Bizarro Es un personaje Distorsionado Por la locura En la cual Comete una serie De delitos Espionaje Infamias Injurias Fabricación De pláticas apócrifas Y la gente Que la ve divertida Aplaudiendo Pierde de vista Que la función De esa señora Es la de gobernar Y de darle certidumbre Y rumbo Al estado de Campeche Y no meternos En estas pláticas Tan absurdas Y tan grotescas En las que nos acompaña Una señora Francamente Ya con la mente Quebrada Y un tipo Que es su Pistolita Que tiene allá También con Con una Con una vida Personal Fragmentada Y rota Derivada De una serie De Cuestiones personales Donde no asume Su propia Su propia Identidad Y que disfraza Esta frustración Personal Atacando De manera Grotesca A todo aquel A que su jefa Su patrón A la gobernadora Le pide que lo haga Yo comparo Mauricio Vila El gobernador De Yucatán Que se va a encabonar Muchos más Siempre comparando Campeche Con Yucatán Yo soy campechano Tú eres campechano Nuestras familias Son campechanas Vivimos aquí En Campeche Pero a mí me da Una especie De coraje Molestia Un poco de envidia De ver como El gobernador Y no se trata De defender al PAM Y tiene aspiraciones No se trata De defender Un gobierno panista Pero yo veo Al gobernador De Vila En Yucatán Anunciando Inversión Crecimiento Unidades modernas Del transporte público Inversiones De Amazon De Netflix Walmart Inversiones En infraestructura En vivienda Para gente De escasos recursos Yucatán No deja de crecer No deja de crecer Y tú comparas Yucatán El nivel de progreso Y el nivel Del discurso Del gobernador Cuando va a anunciar Obras importantes Para Yucatán Y cuando tú La comparas Con las declaraciones De la gobernadora En los martes De Jaguar Estás viendo A un gobernador Junto a una payasa Porque eso es Lo que ha convertido El gobierno del estado La señora Sanzoles Y perdóname Si le incomoda Usted Por los temas De género Y por los temas De edad Pero yo soy Un convencido Que a la señora Ya no le llega El agua Al tinaco De verdad La cantidad De estupideces Que se la pasa Repitiendo Todos los martes Cuando lo que Los campechanos Queremos escuchar Es Que infraestructura Hay para el estado Que crecimiento económico Que combate A la delincuencia Que obra Hay para Campeche Como nos va a ayudar El tren Maya El colmo Del exceso Fue Paco A la secretaria De seguridad pública Diciendo En un foro nacional Que se le critica Porque es la amante De la gobernadora Imagínate A ese nivel Está Está el tema De Campeche Eso platicamos La semana pasada Víctor Y precisamente Sobre el tema De la secretaria De seguridad pública A mí me da mucha pena Es una pena ajena Porque si Yo he tenido la oportunidad De platicar con mujeres Que son policías Este Y les he dicho Cómo les ha ido ahora Están mejor Están peor Cómo les va Y ellas tienen Un concepto bueno De la secretaria De seguridad pública Porque les está dando La posición Que secretarios anteriores No le habían dado A las mujeres Porque ya las mujeres Que fueron a academia De policía Las tienen patrullando Ya no las tienen Para traer el café Ya no las tienen Como secretarias Ya no las tienen Nada más de guardia En una puerta Sino ya las tienen Patrullando Para lo que fueron formadas Les están dando Les están dando Las mismas oportunidades Que los hombres Eso es lo que debió Haber mencionado La secretaria De seguridad pública En ese foro Y no irse a quejar De cómo la están tratando Que mucho de esto Es derivado precisamente De la actitud de ella Y repito Yo le he solicitado Entrevistas a la secretaria Y no he tenido Nunca una respuesta Positiva acerca de ella Y le reitero Este espacio Está abierto para ella Cuando quiera Platicamos sobre esto En cuanto Ya estamos cerrando Este tema Y en cuanto A lo del martes De Jaguar Es lamentable Que la gobernadora Se esté Concentrando En cuestiones Electorales Que no le tienen Ningún beneficio En este momento Al estado Los pocos días Que está en Campeche Los pocos días Que está en Campeche Por ejemplo Esta semana Que tuvo una Una gira Por Escárcega Por Candelaria Me parece Por Calakmul No recuerdo bien Creo que fue en Escárcega Está hablando Juan Herrera Creo que es Juan Herrera El que está Es Juan Herrera El que está hablando Tranquilo Cállate Cállate La encararon Reclamándole Que las viviendas Que entregaron Por lo del Tren Maya Este No cuentan Con que Alguien calla Juan Herrera Por favor No cuenta Con los servicios Y la gobernadora Se enojó Porque le dijeron Le estamos dando La casa Y quieren también Que les demos La despensa Hay que irnos Porque está Juan Herrera Aporriendo la puerta Alguien que no la atiende No se vaya Regresamos Estás organizando una fiesta Y aún no tienes la piñata En Piñatas y Más Te ofrecemos Gran variedad De modelos Y tamaños Así como Recuerdos Para tu fiesta Nos puedes contactar Al teléfono 981-1050421 O por vía inbox En nuestra página De Facebook Piñatas y Más Estamos ubicados En la calle San Diego Número 17 Colonia Tomás Aznar ¿Buscas proteger tu teléfono? Fundas Rajá Es la mejor opción Contamos con gran variedad De fundas para celular Como Samsung iPhone Motorola Huawei Entre otras marcas Nos pueden contactar A través de Facebook En nuestra página Fundas Rajá Manejamos servicio a domicilio Estamos ubicados En la calle 31 Entre Dos Piedras Y San Julián Polonia Revolución A dos cuadras De Mims De Santa Lucía ¿Buscas atención psicológica? En el consultorio SIA De la psicóloga Carla Chan Castillo Tienes una opción Ofrece atención Para niños Adolescentes Y adultos Para agendar Una previa cita La puedes contactar Al 981-1851437 O a través De su página De Facebook SIC Carla Chan El consultorio Se encuentra ubicado En la calle Ecuador Número 129 En la colonia Polvorín Recuerda Una consulta Con un experto Hace la diferencia Estamos de regreso Un infierno en el paraíso Y déjenme decirle Bueno, tenías algo Para cerrar Sí, mira, ya para cerrar el tema Del psiquiatra De la gobernadora El colmo Está bien que le pegues A los del PRI Que les pegues A los del PAN Son opositores Son opositores Que te defiendas De la prensa crítica Pero ya el nivel De desviación mental De la gobernadora Yo lo advierto Cuando dice De su diputado federal De su propio partido Cuando lo llama En cadena estatal En cadena nacional En todas las redes sociales Es mundial Traidor de mierda Y discúlpeme usted La expresión Pero fue la frase Que la gobernadora De Campel Literalmente Utilizó Para referirse A un diputado De Morena En la Cámara de la Unión Traidor de mierda Y ya Donde dices Ya esta señora Ya se extravió Ya el cucú No le funciona Es que cuando dice Que el superalito Alejandro Moreno Cárdenas El superpolítico Campechano Es el coronador De campaña De Adán Augusto López Hernández Corcholata Corcholata presidencial Dice Ya esta señora Ya se perdió Ya está como Alice En el país de las maravillas Tomando contrapastilla Y dándose cara Pasón Y entonces Ya la gobernadora Ya perdió Contacto Con la realidad Ya es una gallinita Siga con un palo En la mano Pegándole a todo Aquel que se le mueva Y ya pues bueno Por eso digo yo Que la gobernadora De Campeche Le urge Un psiquiatra Le urge Un psicólogo Rápidamente Para que le ponga Orden en las ideas Y después De dos años Se ponga a gobernar Campeche Vámonos con el siguiente tema Y es que mira Víctor Se ha dado ya Discordia al interior Del gabinete Obviamente No sacan la cara Porque tienen que cuidar La chuleta Tienen que mantener La chamba Pero ya hay una discordia Dentro del gabinete Porque los tienen amenazados Tanto el presidente Del congreso Alejandro Gómez Casarín Como la gobernadora Para que todo aquel morenista Que tenga que ver Con la nómina de Campeche Se tiene que alinear Y apoyar a Claudia Sheinbaum Hemos visto Que el martes de Jaguar Es también una plataforma De apoyo Y de Y de Y de Sí De difusión política De Claudia Sheinbaum A la figura de Claudia Sheinbaum Donde dice La gobernadora Es tan hermosa Es tan guapa Es la mejor Está bien preparada Es la que tiene El mejor proyecto Para continuar Con la cuarta transformación Una sarta De Adulaciones Hasta Marcela Se pone celosa No sé Esas cuestiones Si no lo sé Pero una Una lista De adulaciones Hacia la figura De Claudia Sheinbaum Que nos dice Bueno Entonces ¿De qué se trata El martes de Jaguar? Como no hay nada Que informar Para De avance En el gobierno En beneficio De los campechanos Bueno Pues lo hacen Lo aprovechan Para manifestar Este Su apoyo A una persona Que tiene aspiraciones Legítimas Que no está mal Que lo haga Paco Pero que no lo haga En tiempos oficiales Y con recursos El gobierno Del estado Porque todo lo que vemos El martes de Jaguar En palacio de gobierno Con equipo logístico Con equipo técnico Con recursos económicos Con recursos humanos Todo es pagado Por el gobierno Del estado Y lo que estamos viendo Es la promoción De un candidato Precandidato Con recursos públicos Así es Y la cuestión Es esta Víctor Que la discordia Dentro de De algunos funcionarios Del gobierno Laidista Es porque Les tienen prohibido Manifestar cualquier Tipo de apoyo A algún aspirante Porque sabemos Que hay grupos De apoyo A Marcelo Ebrard Toledo Jamil Ha dicho abiertamente Que él apoya a Marcelo Hay gente Que está apoyando A Dan Augusto Dentro del gabinete Y lo tienen que hacer Debajo de la mesa Algunos diputados Del congreso Del estado También Que son digamos En la frontera Con Tabasco De Carmen Y Palizada De esa zona del estado De Sabancuy Si quieren apoyar A Dan Augusto No lo pueden hacer Porque están amenazados Y en torno A la administración Estatal Hay molestia Porque ya van Cinco meses Con este Cinco meses Que no reciben Combustible Para operatividad Del estado Si han notado Que las patrullas De seguridad pública Se la pasan Estacionadas En alguna ocasión En los estacionamientos De Chedrao Y de Orrera De alguna tienda O bajo una sombra O de los estacionamientos De los patrullamientos Es porque les recortaron El combustible Para el patrullaje Si ven que No hay Este Atención De camiones O no hay vehículos De bienestar De eso Es porque no tienen Combustible Para sus vehículos Esa es la verdad Están obligando Nuevamente A un sub ejercicio Por dos razones Muy sencillas Uno Terminar Enviar sus recursos Para terminar Las obras del presidente Antes de que se vaya ¿Cuáles obras? El Tren Maya Y la refinería Que han salido Mucho más caras De lo que estaban programadas Y dos Perdón Si dos Este Hacer el cochinito Para la elección Para la campaña De Claudia Sheinbaum Y vaya Que vaya a ser Un cochinito Muy 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 gordo Porque no son Nada más El estado de Campeche Sino son 22 entidades Que están siendo Obligadas A destinar Recursos Para la campaña Y para las obras Que son los 22 estados Gobernados por Morela No todos Hay dos que son Por Morelos Pero son Morelos Morelos que está Cuauhtémoc Blanco Y el de San Luis Potosí Así es Donde gobiernan La coalición Pero son variados Son finalmente Están dentro Del grupo De Morela Lo cual no estaría mal Si realmente Estos gobernadores Se abocaran A llevar recursos Importantes A sus estados Eso es lo canijo Que si comenzamos A revisar la lista De desarrollo De esos estados No hay ningún desarrollo No hay obras No tienen trabajo Compáralos con Nuevo León Donde gobierna Un partido distinto Y compáralos con Yucatán Y compáralos con cualquier Estado de Morela Salvo la capital De la república No es posible Recordamos La última ocasión En que estuvo La gobernadora Con el presidente En Ciudad del Carmen Y que le dijo Yo ya no quiero Las oficinas De Pemex Aquí Porque eso Me va a representar Un problema enorme No tenemos infraestructura ¿Por qué en lugar De decir No me traigas Estas oficinas No dices Venga inversión Mándame las oficinas Y mándame la lana También para Para mantenerlas Abrimos el Estado A la inversión pública A la inversión Este privada Para que pueda haber Estructura O infraestructura Para las oficinas De Pemex Fíjate que hoy En la mañana En el programa De análisis de la información Con Roger Cornelio Tuvimos allá El invitado Emilio Lara El alcalde De Jopelchen Y decía En Jopelchen No va a pasar El Tren Maya No forma parte De la ruta Del trazo Ni del original Ni del actual Del Tren Maya Dice Pero ya basta Ya basta Que los campechanos O que la gente De Jopelchen Él habla Defendiendo su municipio Pero me parece Que es una analogía Que podemos aplicar A todo el Estado No podemos estar pensando Que el desarrollo Y el progreso Va a venir de afuera Tenemos que apostarle A la gente De Jopelchen Y yo diría A la gente De Campeche Hoy todos Estamos pensando Que nos va a traer El Tren Maya Hoy todos Estamos pensando Que el desarrollo De Campeche Va a ser Va a servir O se va a dimensionar O se va a catapultar Con la inversión Del Tren Maya Pero bueno Y si el Tren Maya No funciona O no termina De ser Lo que nos han vendido Esta Este proyecto dorado Y si por alguna razón No se concreta La conclusión Del Tren Maya Porque hemos visto Que han pasado Muchos problemas Por una serie De deficiencias Que sería La renumerar Pero ya basta Que los campechanos Estemos pensando Que el progreso Va a venir de afuera ¿Qué está haciendo Campeche? ¿Qué está haciendo El gobierno estatal? Para exponenciar Digamos Las virtudes Y las bondades Del estado ¿Sabes qué me pareció? Y ya con esto Nos cerramos Y nos vamos Paso ya A darte la palabra Paco Irónico El hotel Del secretario De turismo Mauricio Arceo El elevador El único elevador Del hotel Baluartes Se quedó atorado Esta semana Con unos turistas Extranjeros Atrapados Más de dos horas Dentro del elevador Y a mí me parece Que es un asunto Así como que Medio simbólico Ese hotel El propietario Es el secretario De turismo Si eso le pasa Al hotel Del secretario De turismo Qué le puede pasar A la industria Restaurantera A la industria Hotelera Al de servicios En fin Estamos pensando Que el Tren Maya Nos va a solucionar La vida Y mire La verdad es que De decepciones Ya estamos cansados Los campechanos Paco Bueno Lo que no podemos negar Es que si ha habido Una derrama económica Ha habido generación De empleo No se puede negar El costo ha sido Va a ser Es y va a ser Muy alto Porque se ha estado Deforestando Bastante la selva Se ha Lastimado bastante El patrimonio cultural En toda esta zona En donde cada Metro que escarban Hay un vestigio Arqueológico Este Pero es un empleo Temporal Es un beneficio Temporal Porque Qué tanto beneficio Puede traer A las comunidades Si no tienen Recursos Para invertir Por ejemplo En hacer un hostal En hacer un hotel En hacer restaurantes No tienen ese recurso Los van a tener Como pasa en Chiapas Cuando vas a la zona Arqueológica Que tienen a los grupos Indígenas Solamente Vendiendo artesanías Vendiendo pepitas Vendiendo Sanguichitos Y cosas afuera De la zona Arqueológica Ese es el desarrollo Que van a detonar En esta región No vale la pena Porque yo no creo Que el tren vaya a ir Como lo haces aquí Cuando vas a A Escárcega O a Villahermosa Vía carretera De que Pasas por Ixbacá Pasas por Tizbucuy Y todas esas zonas Vas comprando un elote Vas comprando un naranja Vas comprando esto Vas comprando el otro Poquita de rama Pero yo no creo Que el tren vaya a ir Parando por cada pueblito Para ver qué le compran A la gente Claro Entonces Es un proyecto Muy ambicioso Muy caro El cual Todavía no ha manifestado El costo real Que vamos a tener Que pagar los mexicanos Por esta obra A pesar de toda La derrama económica Que está generando Mientras se está construyendo Pero ¿Quiénes son Los beneficiarios reales Al final? Así es ¿El ejército? Y que conste Que no estamos deseando Que al tren Maya Le vaya mal Al contrario Ojalá que sea un proyecto Que repercute En el beneficio No solamente de Campeche Tiene que ser Que sea plenamente integral Pero hasta el día de hoy Para quien nos está viendo Y si nos ven Gente de la capital Y gente de otros estados El tren Maya En Campeche Y en la región Solamente está trayendo Deforestación Un impacto brutal A la flora y fauna Y el daño Al medio ambiente Por cierto Que la frase Dice el presidente Que por qué no le decimos Nada más Ambiente ¿Qué supiste no? Sí ¿Dónde está el otro medio? ¿Dónde está el otro medio? Dice el presidente El impacto De afectación A la flora y fauna Al entorno ecológico Al medio ambiente En esta región Va a ser recordado Como el peor Impacto negativo En toda la región Con el proyecto Del tren Maya Ojalá Ojalá de verdad Las cosas puedan ser Para bien Ojalá que el tren Maya Le traiga desarrollo Y beneficio Campeche A Yucatán A Chiapas A Tabasco A Quintana Roo Pero desgraciadamente Lo que estamos viendo Es una obra faraónica Que está trayendo Más perjuicios Que beneficios Muchísimas gracias Por favor Este Ya tenemos Nueva página De YouTube Suscríbanse Denme like Compartan Me gusta Este Vamos a Ya estamos también En TikTok Es como infierno En el paraíso Así nos encuentran Y estamos también En TMC Estamos en Telemar Y En nuestras páginas personales Por supuesto Comparta por favor Este es un esfuerzo Periodístico De frente Con claridad Y sin miedo A la censura Hasta la próxima Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!